Aplausos Realmente muy agradecida, significativa esta valoración y bueno, feliz, pero sobre todo soy lo que soy por mis alumnos. ¿Qué provoca esa emoción en tu rostro? Y también es un poco la despedida de mi carrera docente, de seguir aprendiendo, ¿no? Así que bueno, eso es, y ser a veces valorado y reconocido por lo que uno hace y de manera silenciosa y que algunos ojitos pudieron ver, es más que gratificante. Así que bueno, es un día especial, soy lo que soy por mis alumnos y creo que le dejé el mejor reto para ellos es haber dejado una huella en sus vidas y que ese fue mi objetivo, digamos. ¿Qué siente un docente luego de tanto camino andado que al fin, bueno, se reconozca y públicamente y también la demostración de cariño? Bueno, realmente una gran emoción por este reconocimiento pero como yo lo dije en otro momento también este premio es para todos los docentes de Concordia creo que todos ellos están representados a través de este premio y creo que al final de mi carrera docente también es un orgullo de recibirlo tengo casi 33 años de trabajar en la docencia he pasado por todos los niveles he sido desde maestro, profesor, secretario, preceptor, vice director si aquí he cumplido creo que todas las etapas dentro de la carrera docente así que bueno, obtener esto al final de la carrera es realmente muy gratificante estamos muy agradecidos y muy contentos por este reconocimiento que a cada alumno en cada rincón de esta ciudad estoy muy agradecida por esta mención y va dedicado a todos mis alumnos, a las familias de ellos y a mi familia muchísimas gracias y bueno, esto es un llamado a seguir pensando en una infancia feliz es una emoción muy grande ser reconocido de esta manera es algo que a veces no se espera un agradecimiento a todos por reconocer la tarea docente porque los docentes hoy atravesamos una tarea muy difícil nos toca enfrentar muchas cosas y la tarea nuestra a diario es sembrar en los chicos el deseo de aprender y de superarse muchas gracias